¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Sergio Sarmiento, un honor estar contigo. Pues yo no sé si sea un honor, pero alguien se tiene que ganar la vida de alguna forma y esta es la mejor forma que encontré. Aquí estamos, Ricardo Rocha y Sergio Sarmiento. Esa es la opinión de Reforma de las Alturas y emullando a los tepiteños. Bueno, no, estamos bien. Al contrario. Hoy iniciamos programa con una conversación de controversia con uno de los hombres del momento. Se trata de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Él va a estar con nosotros en este primer programa. También hoy, dos tipos sin cuidado, iremos al mamarrumba donde Sergio ejerce como nunca lo han visto. Bueno, no es mi culpa que tú no sepas bailar, pero en fin, vamos a comentar noticias de esas que no cambiarán el curso de la historia. Y tips para ver, oír y no callar. Así que no le cambien, que ya estamos de vuelta. Un saludo. No, 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 no. El ratón es masivo. ¡Gracias! Y está con nosotros el doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros en este programa inaugural. Y antes de las preguntas serias que suele hacer aquí mi compañero Ricardo Rocha, ¿a poco no se oye mejor Sarmiento y Rocha que Rocha y Sarmiento? Debe haber sido difícil, ¿o qué fue un volado? Sí, lo que pasa es que como yo soy de Tepito y Sergio es de las zonas altas... No, es por edad, no, es por edad, sí. La gente de mayoría tiene que estar primero. Gracias, gracias por apadrinar el programa. Jefe de gobierno, a ver, ahorita que estamos aquí entre nos, que nadie nos está viendo ni nada, ¿por qué los cambios en tu gabinete obedecen realmente, así lo dijiste tú, a peticiones ciudadanas, a una evaluación seria profunda o a un proyecto político para posicionarte como candidato a la presidencia en el 2018? Miren, realmente yo sí creo que hay que escuchar a la ciudadanía, hay muchos temas, en esta ciudad todos los días hay voces y todos los días hay opiniones y todos los días se escuchan diferentes puntos de vista, pero sí creo que estábamos llegando a un punto en donde había que hacer una reingeniería, donde había que, como dicen por ahí, recoger las fichas y luego volver a salir al juego. Eso fue básicamente lo que hicimos. Vimos donde necesitábamos algunas nuevas dinámicas, unos nuevos perfiles. Hay una nueva realidad en la Ciudad de México, una nueva realidad política, hay nuevos integrantes en la Asamblea Legislativa con una configuración absolutamente distinta de la que se tenía, hay una nueva realidad también territorial con las diferentes delegaciones y había que tener primero un factor de interlocución que se mostrara como eso, como alguien que puede platicar con todos, ahí cambio en la Secretaría de Gobierno, pero también al mismo tiempo tenemos un proyecto que es un proyecto para realizar el cambio de más de 18 mil unidades de micro buses y establecer un esquema de empresa, de empresa de transporte, y para eso hay que hablar con muchos liderazgos, con grupos que a veces no están muy convencidos del cambio. Y esa es la especialidad de Héctor Serrano. Y eso va a tener que trabajar Héctor Serrano. No, ahí va a ser, no es una parte puramente técnica, porque el complemento de esta Secretaría va a ser obviamente Laura Ballesteros. ¿Por qué dos funciones tan aparentemente similares? Ella en innovación. Sí, ella tiene que estar concentrada para darle insumos al secretario acerca de dónde hay que trabajar con más fuerza lo peatonal, donde hay que trabajar con más fuerza la parte de movilidad de ciclistas, el cuidado de los ciclistas, y obviamente el esquema que se está trabajando con Banco Mundial, con el BID, todo esto que nos va a permitir tener financiamientos también externos para la movilidad de la Ciudad de México. Yo soy de los que piensan que en los países ricos, no es que el pobre tenga un vehículo privado en el país rico, sino que el rico utiliza el transporte público. La línea 12 del metro es por supuesto muy importante, pero a mí me interesa más bien el concepto global. ¿Cómo vamos a hacer para que hasta los ricos utilicen el transporte público como ocurre en Nueva York, como ocurre en París o en Londres? Tienes que dar un transporte público que de verdad sea seguro, cómodo, eficaz, que te resulte una opción. O sea, tú como usuario de movilidad debieras de salir de tu casa y tener una gestión de varias opciones y decir, pues hoy me voy en bicicleta, hoy me voy caminando, hoy me voy en bus. No está pasando en la Ciudad de México, ¿por qué? Porque primero mandamos a la gente a vivir fuera de la ciudad, todavía tenemos pendiente un plan de desarrollo urbano que tiene más de 19 años de atraso y que efervescencias políticas nos han impedido avanzar. No es que no se quiera realizar vivienda de interés social, por el contrario, se tiene parada la vivienda de interés social, traemos un déficit, ¿por qué? Porque no se ha tenido la voluntad política de desarrollarlo. Pero a ver, retomo, a propósito de movilidad, de avanzar, a veces nos queremos mover o queremos avanzar, pero no podemos, porque están las marchas. En este sentido, ¿hay alguna revisión de criterios, alguna nueva estrategia para, sí, pues está consagrado en la Constitución el derecho a la manifestación, pero también los derechos de los otros millones que no pueden cruzar la avenida tendrían que cuidarse de algún modo? Tenemos ya una definición en donde no vamos a permitir que se estacionen en una vialidad como es reforma que constantemente a la gente le toca padecer. Pero ahora lo que hacen es que empiezan la marcha y después se dan la vuelta y después dan otra vez una vuelta. Estamos haciendo una conducción para que sea mucho más ágil. Acabamos de tener, bueno, esta ciudad nada más de octubre para acá debemos tener ya como un millón trescientas mil personas que han estado en la calle manifestándose. Hemos pedido ya también ayuda a los estados porque muchas de las problemáticas son de los estados y vienen y repercuten a caro. Entendemos por ser el centro político y por ser el centro de atención del gobierno de la República también, pero sí creemos que vamos a trabajar otras opciones. Ahora estamos planteando, por ejemplo, sustituir en reforma 190, aproximadamente 190 buses de transporte mediano, de mediana calidad, por 80 metrobuses. Ahí hubo una preocupación y que quiero aprovechar este importante. Es dúo dueto. Nosotros somos este... Pues sí, el dueto está bien. Sí, el dueto está bien. El dueto está bien. Sí, dueto. Sí, también Baudú o dueto la verdad. Las dos son correctas. Bueno, entonces lo que quiero aprovechar de este espacio es para decirles no se va a hacer ninguna intervención en el camellón de reforma. Sí, por favor, no vayan a destrozar reforma. Lo único que se va a ver diferente es el bus que va transitando. Hoy ves de chile, dulce y manteca. Y ahora lo que verías es solo Metrobús, únicamente Metrobús. Es un carril que no es confinado totalmente, es preferente en los términos de movilidad. Y obviamente tienes una reducción casi al 50% de... Pero el señorío de reforma se conserva. Al contrario. Yo creo que se le va a dar más belleza. Ahora, tú sabes que yo soy vecino de esa zona. Me toca ver las constantes manifestaciones y bloqueos y cómo se cierra la línea 1 del Metrobús. A mí me dolió el corazón al ver a una viejita como de 80 años que la bajan del Metrobús antes de llegar a insurgentes y reforma. Se va corriendo para poder llegar a la glorieta de insurgentes y poder tomar porque me dicen es que me quitan mi trabajo, me quitan mi trabajo. No se vale, ¿no? Pero no va a pasar lo mismo en reforma. ¿Cuántas veces no va a funcionar reforma para que haya manifestaciones? Mira, reforma, hoy que hay manifestaciones en reforma, lo que se hace son circuitos. Son circuitos en los dos tramos en donde se llega a tener un bloqueo. Este nuevo tramo de Metrobús que estamos planteando va a venir desde Indios Verdes. Y de Indios Verdes va a llegar hasta Reforma. Entonces, si tenemos un bloqueo en esta zona, obviamente vamos a hacer un circuito y vamos a continuar el servicio en el otro lado. Pero entonces la gente no va a poder continuar su trayecto. Va a tener que salir corriendo como esta viejita y si le da un ataque cardíaco, pues ahí quedó. Mira, nosotros vamos a buscar siempre que nos dejen un carril liberado. Siempre lo planteamos. Pero cuando llegas a tener una concentración de 34 mil o de 40 mil personas, materialmente la ciudad no puede contra eso hacer una exclusión porque el riesgo sería grave. Pero son un negocio, ¿no? Por ejemplo, Antorcha Campesina es un negocio de extorsión. Pues es que la pregunta es quién está financiando y la pregunta es por qué en estas convocatorias a veces participan 6, 7 estados. Estamos muy contentos platicando contigo, pero yo quisiera retomar a reserva de algo más que quiera plantear, Sergio. El inicio de tu exposición, cuando hablaste de la reconfiguración de este mapa político, el plano de la ciudad cambia, cambia la asamblea, la proporción de los partidos representados ahí, las jefaturas delegacionales. Y mi preocupación como ciudadano es ustedes están seguros de que no me va a afectar a mí, que no vamos a tener una ciudad paralizada, que no vamos a tener una ciudad confrontada, que no nada más por las diferencias políticas entre partidos se van a congelar algunas iniciativas o leyes. ¿Tú te sientes seguro de coordinar todo esto? No por el jefe de gobierno, no lo van a padecer por el jefe de gobierno. Nosotros siempre vamos a hacer un planteamiento abierto. Acabo de señalar en la presentación de la cuenta pública que, por ejemplo, el próximo presupuesto que tenga la Ciudad de México, ya que lo tengamos bien conformado, lo haremos del conocimiento de la ciudadanía, que la ciudadanía sepa en qué quiero invertir. Entonces, si queremos invertir 100 en bacheo, que lo sepan, y cuando llegue la asamblea, si esto no se aprueba, pues que sepa la ciudadanía si no se aprobó y punto. Y, perdón, rápido, ¿cuándo vamos a dejar de ser ciudadanos de segunda en el Distrito Federal? Mira, yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo muy importante. Por ejemplo, nosotros ahora acabamos de plantear en el gobierno, di la instrucción de que hiciéramos un esfuerzo financiero sustancial, más de 600 millones destinados a bacheo, a reencarpetamiento, a trabajo en todas las vialidades primarias que le corresponden al gobierno de la Ciudad de México, pero se requiere un esfuerzo de las delegaciones. Pero en cuanto a la legislación, me refería a la gran reforma. Mira, ya se trabajó muy fuerte el Senado de la República. El Senado de la República tiene ya un trabajo de avanzada, ya está colocado en la cancha de la Cámara de Diputados. Hay un punto que no gustó, hay un punto que la ciudadanía, y además muchas voces dijeron a nosotros no nos convence este método del constituyente. No queremos ni que el presidente de la República proponga seis, ni que el jefe de gobierno proponga seis, ni que hayas 14 diputados, ni que se haga una elección y que ahí se vea quiénes son los constituyentes. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esa fue nuestra propuesta inicial. Yo quiero preguntarte algo, bueno, todo el mundo te lo pregunta, pero hay que preguntarlo, pero es importante. Todos los políticos nos dicen, no, pues yo puedo tener aspiraciones, a mí no me den por muerto, denme por muerto, pero yo estoy haciendo mi trabajo. En otros países del mundo lo que se dice es, bueno, yo sí quiero hacer esto, mientras tanto les voy a demostrar lo que puedo hacer. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede aspirar a la presidencia y hacer un buen trabajo en la jefatura de gobierno? Sí, sí se puede. Yo creo que sí se puede. ¿Cómo lo piensas hacer? Pues aquí vamos a estar trabajando en el día a día, en el día a día y con una planeación, porque tenemos planes y tenemos programas que yo creo que van a ser de impacto para la ciudad positivo y obviamente también de beneficio para la gente que vive acá. Entonces, ahí lo dejaríamos y lo vamos a plomar sobre la mesa, ¿no? Sí. Y amas también al país en su conjunto, así que por tanto sería legítimo que aspires a la presidencia. Siempre he estado acá, siempre he sido habitante de la Ciudad de México, en diferentes áreas de la ciudad y siempre he estado interesado que le vaya bien y que le vaya bien también a mi país, porque también he contribuido con coyunturas muy difíciles para que el país no pasara a un tema mucho más complicado. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa. Te lo apreciamos mucho. Qué rápido se va. Se fue rápido el tiempo, pero este espacio se queda abierto. Este espacio se queda abierto, pero no contestó la pregunta. ¿Verdad que suena mejor Sarmiento y Rocha? Me parece muy bien. Ah, yo pensé que yo nos iba a decir contundentemente, sí quiero ser presidente. Felicidades. Sí, sí, gracias. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a trabajar. Qué bueno que sea contundente. Eso, eso, muy contundente. Felicidades además por el programa. Bueno, lo que ustedes no saben y tal vez tampoco el jefe de gobierno sabe, es que ahí donde lo ven tan seriecito al señor Sarmiento es un bailarín empedernido, consuetudinario y antropólogo. Pero no crean ustedes que... No, no, no. Experto en antros. Fíjate, dos tipos sin cuidado. Salimos a esta entrañabilísima, hermosa, sorprendente Ciudad de México. ¿Te parece que lo veamos? A ver. Vámonos. Aquí están. A pesar de todas sus complejidades horrorosas, todavía una ciudad de promesas, Sergio. Es una ciudad de promesas, es una ciudad de esperanzas, es una ciudad de bailes, es una ciudad de salsa. Es una ciudad maravillosa en la que puedes bailar rumba y puedes bailar danzón. ¿Qué más puedes pedirle? Pues llegamos a tu templo, el mamarrumba. Sale. El jefe Sarmiento está llegando ya. Y bueno, ahora ya instalados en este olimpo llamado mamarrumba con Zeus Sarmiento. ¿Cómo describes tu templo, tu lugar? A ver. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es un lugar en el que se baila salsa, que tiene grupos en vivo, que tiene un ambiente muy especial. Alguna vez traje aquí a Carlos Monsiváis que estaba fascinado y eso que no baile, no bebe. Le encantó el lugar. Es un lugar que... Me encanta que hablaste en presente, ¿viste? De Monsiváis. Porque Carlos está todavía con los... Claro. Dijiste, no baila, no bebe. Claro, lo teníamos presente. Tú nunca habías venido porque yo entiendo que este templo no tiene escultura como esta, pero bueno. Yo no sé por qué, dígate. Tengo este vacío cultural no sé por qué no había venido a la mamá ropa en mi vida, pero me encanta. Ahora, el que sabe y lo conoce eres tú. Dime, ¿cuál es la peculiaridad, la esencia de este lugar? ¿Por qué estás tan a gusto? Mira, para empezar, es un lugar como muy libre. La gente viene a bailar, la gente no viene a beber mucho, la gente... Bueno, viene a bailar y hay muchos bailarines. ¿Pero qué te es canaliza la bebida? No, para nada. Pero el problema es que hay lugares que son más para beber y no para bailar. Este es un lugar que no es para ligar necesariamente, que es para venir y bailar. Y se baila más bien salsa cubana. Lo que estamos escuchando no es la salsa neoyorquina o portuguesa, que es la que más me gusta a mí, pero la salsa cubana es muy especial, es muy afro y a mí me gusta mucho. Y a mí me gusta mucho. ¡Muy changó! El lugar está en la Colonia Roma, esto lo hace como accesible. Hay gente de aquí, de la Colonia Roma, hay gente de... El señor está promocionando, está promoviendo su lugar, porque yo sospecho que es el accionista principal. ¡No, hombre, para nada! No, más, dígame, está padre. Pero es un lugar especial, sobre todo es un lugar que lleva más de 20 años con música y con un buen ambiente realmente. Estamos en este momento que es temprano todavía y poca gente. Llega un momento en que ya no te puedes ni mover por la cantidad de gente. Pues vamos a quedarnos un ratito más si te parece. Es un estudio sociológico. Ya, y además, yo creo que debemos ver oficiar al sacerdote, bueno, al Zeus de este olimpo, el señor Sarmiento oficiando al rato como solamente sabe hacerlo. Espero. Dígate una bailadita. Entre la música que te ponen y esto que estamos escuchando son y es otra cosa. y es otra cosa. de este olimpo, de este olimpo. ¿Verdad? 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 No, pero, bueno, bueno, Es que es increíble. Señor, te admiro, qué gratísima sorpresa, a mi respeto. No me creía. ¿De dónde te salió este ritmo y esta cosa? Yo la neta pensé que era así como de salón, así como que muy seriecito. Baila con Jícamo, ¿de dónde te salió lo bailarín así? Bueno, a mí me voy a tepito todos los días a preparar bailar. Me gusta, me llena, me permite ser diferente, me permite soñar, me permite ser terapéutico completamente. Mejor ejercicio que estar en la caminadora. También te llena el espíritu, por supuesto que te permite el corazón. Y respetos al Señor Sergio, a Sergio, mi amigo. Música ¿Qué tal? ¿Qué les dije del señor Sarmiento? La próxima me toca a mí. Pero espero que el antro sea del mismo nivel. Vamos a procurar, vas a ver. Bueno, bueno, las noticias que no cambiarán el curso de la historia. Y también, por supuesto, ver, oír y no callar. Y vamos ahora a aquellas noticias que no cambiarán el curso de la historia. No eran penales, Sergio, amigos del auditorio, no eran penales. ¿Ninguno de los dos? Ninguno de los dos. ¿O de los tres, tampoco el de Landa? No, bueno, no era penal, pero tampoco era penal el que nos regalaron. Y además en este torneo nos han regalado tres penales. Pero sobre todo el primero fue un regalo vergonzoso del árbitro gringo. Mark, aquí lo tengo, Geiger, en este triunfo penoso que tuvimos sobre Panamá para pasar a la final del torneo de la Copa de Oro en los Estados Unidos. Bueno, pero Andrés Guardado, siempre un caballero y un gran jugador de fútbol, dice que pensó en un momento fallar el penal a propósito. Sí, tirarlo así deliberadamente por fuera, pero no lo hizo. No, no, finalmente no lo hizo. Mira, para la famita que estamos ganando en el mundo hubiera sido un gran detalle. Y de hecho, si nosotros nos ponemos a ver qué es lo que ha pasado en otros lugares del mundo, nos daremos cuenta de que sí hay otros países en que sí hay juego limpio. Mira, esto ocurrió en Alemania. En un mismo juego, jugadores de dos equipos, del Werder Bremen y del Nuremberg, decidieron decirle al árbitro que no se les había cometido un penal. Algo insólito, toda una lección de honradez. Primero del guarito Aaron Hunt, que ahí están ustedes viendo, le cometen aparentemente una falta. El árbitro marca el penal y se voltea y dice el árbitro, no, no fue, perdón, árbitro. Y los otros del equipo rival van y lo saludan, le reconocen. Y luego un japonés del otro equipo, Hiroshi Kiyotake, igual, le hacen una entrada, se ve fuerte la entrada, el árbitro marca el penal y él le dice algo así, supongo, como, oiga, no, fue al balón, a mí no me pasó nada. Y también lo saludan los del otro equipo. Fair play, mi querido Sergio. Fair play, además, darte cuenta de que ganar no lo es todo, de que tener un buen juego puede ser importante. Curiosamente, el mandamás del fútbol del mundo, de la FIFA, parece no haberlo entendido. Y por eso este gesto ahora que le dio la vuelta al mundo, ¿no? Un comediante británico que llegó y le aventó un montón de billetes, de dólares, falsos. Claro, pero te fijas. Por toda la cloaca que se está destapando de la FIFA. Pues sí, pero como eran falsos, pues no se aventó a agarrarlos, que es así la cosa. Si no se hubiera sido. Ver, oír y no callar. A ver, mi querido Sergio. ¿Qué tienes ahí? Grey, Grey. Grey, pero... ¿Literatura o basura? ¿Qué no son las 50 sombras? No, no, no. Fíjate nomás, qué ingeniosa. Él y James, esta señora bonachona, así que cualquiera la vería en el súper. Ah, qué señora tan simpática, sí. Bueno, ha hecho una fortuna, 35 millones de los primeros tres de las sombras de Grey y pa, pa, pa. Y ahora se le ocurre la misma historia. ¿Hay la misma historia? La misma historia, nada más que contada por Grey. Ah, no, pues eso. Antes la chava era la que contaba, ¿no? Me invitó. Ahora él es el que está viendo a la chava y todo eso. Es la misma historia contada por los ojos de Grey. Que se trata de vender otros 35 millones de libros. Hablando de libros, yo tengo todo lo contrario. Este es un libro de esos que se venden poquito, que son libros de reflexión, de filosofía. Es de Marwan Soto Antaki, te acordarás, de Ikram Antaki, su madre, bueno, una gran filósofa, gran pensadora. Nos ofrece, él ya ha escrito un par de novelas bastante buenas y ahora nos ofrece Reserva del Vacío. Es un ensayo sobre la muerte como invención literaria. Todo lo contrario de Grey. Ahí les va. Vamos a hablar de música. Oiga, yo no es que le esté recomendando. Me llamó la atención como fenómeno el ingenio de esta señora. Por supuesto, ¿no? Vale la pena, claro. Cada quien lo lea o no. Bueno, ahí les va esto. Mira, créeme que me gusta la música y algo le sé. No soy tan buen bailarín como tú, pero me gusta mucho la música. Te lo voy a regalar. Y luego en el siguiente programa me dices si te gusta o no. Yo creo que es el disco pop, fíjense, me aviento a decirlo, más importante de los años recientes. Ella se llama India Martínez. Es una gran cantante flamenco pop, ¿no? El nombre no sé si te... India, India Martínez. Había una cantante de salsa india, pero evidentemente esta es otra. No, ella dice que sus papás la vieron como tipo de indita cuando nació y le pusieron indias española. Un disco donde está cantando con Enrique Iglesias, con David Bisbal, con artistas tan importantes. Bueno, Carlos Rivera que se forjó aquí en Azteca. Ricardo Montaner. Escúchenla tantito en esta canción con Franco De Vita de un concierto que ofreció Franco De Vita. Y la invita a ella cuando tus ojos me miran. Nomás para que veas cómo canta. 30 segunditos, Sergio. Es que ya yo sabía que cuidarías al aire y que respiras, pero temía que ni en sueños me abandonaría. Y sabía que todo empieza y todo se ilumina cuando tus ojos me miran. Y cada día que pasa se reduce la distancia. Bueno, pues me pones la vara muy alta, pero déjame recomendarte algo que seguramente... Pero sí te gustó, India. Por supuesto que me encantó. Canta precioso, ¿verdad? Por supuesto. Y muy guapa, además. Sí me vas a tener que prestar el disco. Se lo regalo. Bueno, me lo regalas, ¿de verdad? Sí, de verdad. Si le he de vuelta ni nada. Sí, si le he de vuelta. Bueno, pues ya no sé, porque seguro este lo tienes tú, pero... ¿Qué te puedo decir? Sé que es tu amigo. Mi hermano. Tu hermano, Joaquín Sabina. Sabina es su nuevo disco, es DVD y también disco 500 noches para una crisis. Sabina en directo. Todo un placer. Fantástico, de verdad. No se lo pueden perder. Y así llegamos al final. ¿Se acabó? Ya se acabó. Oye, no estuvo tan mal. Se nos acabó el tiempo. Cuando me dijeron que tenía que estar media hora contigo. Pero el señor Sarmiento está amenazando, ¿con qué? ¿Con que nos vamos a volver a ver? Pues, ¿qué te parece la semana que viene? ¿Qué haces? El próximo viernes. El próximo viernes aquí nos vemos. Hasta entonces. Aquí nos vemos. Hasta siempre. ¡Suscríbete al canal!